El Banco Centroamericano de Integración Económica está incursionando en nuevos proyectos innovadores, como es el Parque Biológico para la Fabricación de Vacunas, el Fondo de Capital Privado Corbecie, así como el Mercado Regional de Deuda Pública y la emisión de títulos, valores con los gobiernos miembros del Mercado de Capitales de México. Estos desafíos que nos ha tocado enfrentar. Esperamos seguir contando con el apoyo del banco como nuestro aliado y principal brazo financiero regional. Es necesario seguir con esa facilitación de recursos, ya que en este momento es cuando más necesitamos de ello. Deuda conoce recientemente la entidad bancaria como parte de la consolidación de su estrategia de expansión en mercados como Asia, Europa y América del Sur. Ser sede del mejor rating crediticio de Latinoamérica y ahora siento un banco cercano siento un banco que nos da respuesta. No ha parado el espíritu integracionista, lo cual representa la esencia de la creación del banco. Con la apertura de oficinas en países socios, en Taiwán, la próxima apertura de las oficinas en Corea, España, Argentina, eso es muy importante para el banco, pero para cada uno de los países. Dante Mossi afirma que pese a la pandemia han respondido en el programa de emergencia para respaldar a los países miembros que estaban sufriendo los efectos del COVID-19. Estimados gobernadores y directores del BESIER, hemos logrado el octavo incremento de capital de pasar de 5 mil millones a 7 mil millones en medio de una crisis. Hemos logrado consolidar nuestro estatus AA y perspectiva estable en medio de todavía aún de una crisis global. Por resultados mencionados y por los impactos económicos que este banco genera para nuestra región, es que es necesario continuar avanzando en esta senda, fijar una visión de cómo llegamos a este banco a un nivel AAA, cómo logramos satisfacer las necesidades de esta región centroamericana, somos la institución mejor calificada América Latina y definitivamente podemos avanzar en esta ruta. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.